Música Bueno y continuamos, continuamos con otra candidata fallera Mayor de Valencia Ojalá Ojalá, bueno, quién sabe, a lo mejor sí No lo sabemos, no lo sabemos Bueno, ¿con quién estamos? Con Marta Peiró Romero ¿De qué falla? Franceso Climent, Uruguay, Marqués de Bellet Che, 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 che Mes Yark, imposible No, no Bueno, cuéntame, sector y agrupación Jesús y agrupación Mercado de Jesús Vamos a remarcar el Mercado de Jesús Mercado de Jesús Porque si no, los darán dos collejones allí en la agrupación, eh Quique Nos pega, nos pega Desde cariño, eh Ya sabes que te queremos mucho, Presi Bueno, cuéntame, años, ¿qué eres fallera de tu falla? 23 ¿Siempre hay más falla? Siempre Vamos, que a ti no te cambien No, no, es mi casa Es tu casa ya Tú llegas al casal Sí ¿Y qué es lo primero que haces? Yo digo hola a todo el mundo Y ya está, que me estoy a mi casa Y ya está, que ponen zapatillas, la dan por casa Que me sacan el parchís y ya está Al final, es que al final una casa Es que es como una segunda casa Sí Para eso está el casal Bueno, trajes, ¿y quién te los ha hecho? Pues trajes cinco Che, che ¿Y quién ha sido el artífice? Nuevos este año dos ¿Y quién ha sido el de los nuevos? Unos de robo, otros de la lila Pero me los cose la misma mujer que me cosió los de falla de mayo infantil Vaya No modista, sí O sea, de toda la vida Sí Es una maravilla, ¿no? Sí, súper bien ¿Y quién te peiné y quién te maquilla? Pues me peiné y maquilla el tocador De Jesús Saez y J. Paralejo No sé por qué, estando por esa zona Algo me imaginaba Siendo de mi falla ¿Verdad? Eso no lo quería decir Pero eso lo tienes que decir tú Sí, sí, de mi falla y unos amores Vamos, supongo que, vamos Mejor publicidad que esa, imposible, ¿no? No, no, imposible Además fue presidente de tu falla, señor Jesús Sí, sí Hace ya unos cuantos años En el 2013 Sí, por ahí, por ahí anda En el 12, creo, sí Por ahí anda, por ahí anda Sí Te has dado cuenta como uno ya... Sí, también es una memoria, ¿eh? Hombre, no lo sabes bien No lo sabes bien Cuando empezamos en esto, pues imagínate Además lo entrevistamos el primero Muy bien O sea, que mira si tengo memoria con él Sí Bueno, fotógrafo oficial ¿Quién te ha hecho las fotos oficiales? Pues... Una me las ha hecho Pardo Y otra P. González ¿Y qué tal? Muy bien Muy guapa ¿Te han gustado? Sí, me han encantado ¿Te han gustado los dos fotógrafos? Me encanta, me encanta Defíneme con tres palabras Tu reinado como FM Pues... Increíble Indescriptible Y... Inesperado ¿Y por qué inesperado? Porque... Siempre me esperaba que iban a pasar cosas Y siempre pasaban cosas mejores ¡Anda! O sea... Mis expectativas estaban aquí Pues el año ha sido... Allá arriba Es bonito, ¿no? Increíble Y lo he compartido con mi hermano Que ha sido el preso infantil Pues entonces mejor aún, ¿no? ¿Cómo se llama él? Dani Dani, un saludo muy grande Y vamos, enhorabuena Que tienes aquí a tu hermana No era buena Supongo que se emocionaría Lloraría Súper emocionado Súper contento De todo, ¿no? Vamos, encima ¿Qué va a decir él? Claro, él está más pagado que pagado Bueno, cuéntame Tres grandes fiestas de Valencia Dime tres grandes fiestas de Valencia O de la comunidad valenciana Pues las hogueras La Magdalena Y los moros y cristianos Y los moros y cristianos Muy bien, muy bien Que no me mencionan casi Los moros y cristianos Me gusta, me gusta Me gusta que os acordáis también De los moros y cristianos Bueno, ¿qué importancia tiene para ti El presidente de la Junta de las Falleras Señor Pérez Fuset? Pues es el máximo representante Junto a la falla de mayor de Valencia Entonces... ¿Tiene importancia? Sí, tiene muchísima importancia Lo representa a todos Los valencianos y falleros Pues nada, nada Ya lo sabéis El que no lo sabía Ahora mismo se acaba de enterar Ya te lo digo yo que sí Nos representa a todos Y bueno, ¿quién te inculcó el amor por las fallas? Mis dos abuelas han sido fallas mayores Las dos Vamos Entonces... Está claro Mis abuelas, mi madre Toda mi familia Pasado de generación en generación Sí De madres a hijas Mi madre lleva 17 años de secretaria De la falla Madre mía Yo lo llamo... ¿Sabes cómo lo llamo eso? Perpetua Perpetua y paciencia Sí ¿Cómo se llama tu madre? Eugenia Eugenia Un saludo muy grande Y paciencia, cariñet No pasa nada Puedes tirarte hasta más años Sí, no, ya le encanta Ya la jefa Buah, pues si te gusta Pues nada, un saludo muy grande A seguir, a seguir Bueno, dime ¿Por qué tienes que ser una de las 13? Porque daría un aire nuevo a la corte Alegría, espontaneidad Mucho amor por la fiesta Vamos, que lo tienes claro Sí Me gusta, me gusta cuando lo tenéis claro Sí Ojalá Pues ahora quiero que mirando a la cámara, ¿vale? Sí Agradezcas a quien tú quieras Lo primero, el haber sido Falla Mayor Y lo segundo, el llegar aquí y estar sentada Así que ya se ha jurado Estás a tiempo, ¿vale? Venga, mira Pues lo agradezco a mi familia A mi comisión y a mi cuadro de honor A mi presidente Falla Mayor Infantil, Irene Y mi presidente Ángel Y a mi hermano, a Dani Que hemos tenido un año perfecto Y al jurado, darles las gracias Las días del domingo Muchísimas gracias por permitirme cumplir este sueño Y ojalá llegue lo más lejos posible Nada, enhorabuena Gracias A seguir con este maravilloso camino Y a ver qué pasa Ojalá A ver si nos volvemos a encontrar en el camino ¿Vale? Eso espero Gracias Pues nada amigos Y ya volvemos con más candidatas